La iglesia doméstica, por ejemplo, la familia, que es una iglesia, la iglesia parroquial, la parroquia, algún grupo eclesial al cual pertenezcamos, está por debajo, alentado, animado, arrumbrado por el amor, sí o no. ¿O hay otros intereses? Porque entonces está claro, si hay otros intereses, es como cualquier otro grupo humano. Bueno, nos reunimos aquí para hacer dinero, es una sociedad anónima, cuyo final, cuya meta es el lucro, es una sociedad. Esta sociedad de lucro, si es amorosa, es una iglesia y fábrica eternidad, se puede ganar dinero, por lo menos teóricamente, se puede ganar dinero con amor, evidentemente, no sé por dónde iría la cosa, pero teóricamente sí se puede, y se puede viajar por el mundo disfrutando el mundo con amor. Si hay amor, esto es el secreto. Entonces queda claro, todo sin amor es nada, y nada con amor es todo. Eso es todo. Bueno, entonces la iglesia es aquel punto de inserción entre lo caduco y lo definitivo, entre la historia profana, las cosas que pasan cada día, y el lugar donde esta historia profana se hace eterna y definitiva. El hombre que nace para morir y, el punto que es la iglesia, aquel lugar donde el hombre que nace para morir empieza a crecer para no morir y para vivir eternamente, o aquel lugar donde son reales todas las promesas, o aquel lugar por el cual ya nos inunda el río de la resurrección de Cristo que ha sucedido entre nosotros, o aquel lugar y punto por donde la grandezza de Dios y el amor de Dios están entrando en la historia humana. Esta es la iglesia. Sí ama. Por esto San Pablo empezó tan seriamente, justamente hablando de cosas de la iglesia. Si San Pablo hubiese dicho como yo, si yo me dedico a hacer dinero y no amo, pierdo el tiempo, sería bastante claro. Si yo me dedico a conducir un taxi y no amo, pierdo el tiempo, que lo sepan los taxistas, se entendería muy bien. Si yo me dedico a, no, San Pablo, el pillo, atacó directamente a la iglesia, ¿eh? Si yo me dedico a predicar a Cristo y no amo, es inútil la predicación. Es una campana que suena. Si yo me dedico a repartir mis bienes a los pobres, Cristo había dicho, ¿me quieres seguir? Da lo que tienes a los pobres, a estar disponible a entregar lo que se te pida. Si yo doy todo mi dinero a los pobres y no amo, otra vez la iglesia, no soy cristiano, no sirve de nada. Y si yo me dedico a entregarme al martirio, que entonces estaba de moda, y San Pablo lo sufrió justamente, me dedicaré yo a ser martirizado, quemado vivo por Cristo, pero sin amor, es inútil, no sirve de nada. San Pablo cogió temas eclesiásticos, pues que lo piense cada uno ahora. Ahora, podríamos, si la iglesia, la verdadera, la de que voy a hablar ahora en las últimas palabras, es aquel punto donde lo humano y lo divino confluyen, lo que tenemos y lo que esperamos se besan, lo caduco y lo eterno se juntan. Si esto es la iglesia, es tan claro entonces que las palabras de San Pablo son definitivas. Si esto es la iglesia, y yo no amo, es lo que hace la iglesia, como diré, entonces no hay nada que funcione. Entonces, si yo no amo, en mí no será el punto donde lo humano y lo divino confluyen, si yo no amo, en mí no se junta lo humano con lo divino, se pierde en la arena como agua lo humano, se pierde. Si yo no amo, no formo parte de la iglesia, y por tanto lo que espero en mí no se junta con lo que tengo, lo que tengo lo tengo, y cuando me moriré lo dejaré, y no espero nada, ni puedo esperar nada, no amo. Si la iglesia es el lugar donde la Pascua del Señor se hace presente en nuestra vida, si yo no amo, no pertenezco a la iglesia, y por tanto no soy aquel lugar donde la Pascua del Señor, la Resurrección, está siendo real en mi vida, no lo soy. ¿Qué es entonces la iglesia? Ahora podemos contestar, es la sociedad de los creyentes, faltan unas cosas que no digo, pero todos sabéis, y de los que se aman, los creyentes amándose, bastaría decir los creyentes, como decían los medievales, porque creer es amar para un cristiano. Debe quedar claro, no se puede creer sin amar. Este tema levantó mucha polémica hace 500 años, en tiempos de Lutero, cuando Lutero hablaba que la fe salva, y que las obras no tienen importancia. Está claro que él justamente no fue entendido bien, porque él entendía que la fe sin amor no es fe. En cambio los católicos luchábamos contra él porque decíamos, la fe para ser fe necesita tener obras, pero claro, ¿qué obras? Y espero que aquí tampoco nos perdamos, eh, que no nos perdamos. ¿Tú crees? Sí. Una fe sin obras es muerta, carta de Santiago. Muy bien. ¿Qué obras? Ahora, cuidado, tú tienes fe, y haces la obra de predicar a Cristo en todas las lenguas. Buena obra. Y ya está. No, si no lo haces con amor, ¿ves qué obra es la importante? Tú tienes fe, y das todos tus bienes a los pobres, ¿ya está? No, si no es con amor, no sirve. Tú tienes fe, te entregas al martirio, que te queme en vivo, ¿ya está? No, si no lo haces por amor, no sirve de nada. Pásenlo, por ejemplo, y entiéndanme bien, a nuestras prácticas religiosas. Tú tienes fe y vas a misa, haces muy bien, pero vas por amor, si no vas por amor, no salva la misa. Y convendría que lo corrigiéramos bien, porque supongo que así como ir a misa a los domingos es obligación desde 1215, traducido al castellano, que significa que durante 1215 años no había obligación de ir a misa a los domingos. Nosotros, en cambio, creemos que yendo a misa a los domingos nos salvamos. No hay ninguna obra de la fe que valga nada si no se hace en el amor. ¿Verdad claro? Por tanto, ir a misa a los domingos sin amor no sirve. Y así como hubo 1215 años de gente que iba a la misa, evidentemente, pero sin obligación de ir a misa, es posible que volvamos al tema pronto. Que no sea obligación ir a misa a los domingos. Es muy posible cuando el pueblo cristiano esté sensibilizado en una idea fundamental. Y es la siguiente. Fíjense. Si uno dice, por ejemplo, a lo mejor mañana ya no será obligación ir a misa a los domingos. Siempre hay algún cristiano de pro que dice, oiga usted padre, no lo diga usted así, porque si ya, ahora que es obligación, no va nadie, fíjense lo que va a pasar es que ahora lo quitan. Esto es para desarmar al mejor predicador. O sea, usted me está diciendo que la gente que va a misa a los domingos hoy va porque está mandado. Enhorabuena. Es decir, que si no estuviera mandado, no iría. Enhorabuena. Ir a misa a los domingos porque está mandado. Es laudable siempre, pero es un acto de obediencia. Y la misa es un acto de religión. Que quede claro. Dios es amor y quiere las cosas hechas por amor. Que la iglesia haya tenido que mandar que se vaya a misa a los domingos significa, por encima de todo, una sola cosa. Que es vergonzoso que los cristianos vivamos como un niño. Si yo les dijera, cuando yo era niño, mi padre cada noche me obligaba a dar un beso a mamá antes de acostarme. Me obligaba a mi padre. ¿Me estoy alabando? Te preguntó, eras, no besabas a tu madre. No, si no era baja amenaza de mi padre, yo no besaba a tu madre. Y los cristianos, cuando vayamos al cielo, diríamos a San Pedro, si no llega a ser porque estaba mandado, yo a misa no iba a los domingos. Iba bajo presión. No ven, hay que ir a misa a los domingos. Por lo menos porque está mandado, es un acto de obediencia, pero que nadie crea que cumple con esto. Cristo a la samaritana, podría haberlo dicho en el mejor sitio, pero escogió a la samaritana. A lo mejor para que escuchara bien. Y le dijo, cuando la samaritana le preguntaba, ¿dónde se adora a Dios? Jesús le lanzó un rayo inmediato. Mira mujer, a Dios no se le adora ni en el templo. ¿Sabes lo que es un templo? Ni en el templo, ni en la montaña. A Dios se le adora en el corazón. Así que tú puedes ir al templo todo lo que quieras, y harás muy bien si vas, pero con el corazón, desde el corazón. Todo aquello que sale del corazón es un acto religioso, ¿ves? A Dios se le adora en el corazón, y adorar a Dios es un acto de religión, ¿ves? Por tanto, tú adoras a Dios, tú amas a Dios que es amor, le amas, cuando de tu corazón salen prácticas amorosas, religiosas, las que quieras. Por eso, muy bien que cumplamos con los mandamientos de la iglesia, obedecemos, pero no basta. Hemos de llegar, como hacemos la mayor, ya me figuró, a cumplir más allá de los mandamientos, no los domingos, cada día a misa, no una vez al año comulgar, a ver que se me antoja y puedo. Entonces, resulta que sí que es religión aquello que sale del corazón, por eso he dicho que la iglesia es aquella que, aquella sociedad que reúne a los creyentes, pero bien entendido que creer es amar. Y así la polémica protestante y católica de hace 500 años está liquidada. No se puede creer sin amar, nadie tiene fe sin obras, la obra del amor. Por eso no entenderemos que yo porque creo, pues voy a misa los domingos, sí que es verdad, pero no basta, pero no basta. Yo porque creo, amo, y al amar, por el amor que tengo a Dios, a quien adoro y estimo, voy a misa los domingos, y comulgo, y confieso, y bautizo a los hijos, y me caso por la iglesia, resto por un acto de religión, y los actos de religión no se dictan por leyes, aunque sean del Papa, se dictan por el corazón. Fíjense entonces, como hemos llegado a una severa conclusión, ¿verdad?, si hemos de ser juzgados por el amor, como dijo Santa Teresita, el niño Jesús, que no era una gran teóloga, pero una gran mística, y una gran santa, se dio cuenta, si hemos de ser juzgados por el amor, una obviosa de tantos cristianos, que es práctica religiosa, en el sentido de práctica, pero no amorosa, que será de tantas comuniones mías, si no tienen amor, que será de tanto trajín de cada día, si no tengo amor, que será de tantas misas dominicales, si no tengo amor. La iglesia, pues, es el lugar donde lo eterno y lo temporal se juntan y se besan, y donde lo temporal va desembocando poco a poco en lo eterno, y donde lo eterno, irrumpe en lo temporal. Por eso he dicho al final, quiero decir al final y he dicho al principio, que la eternidad ya está presente en nosotros, ¿claro? Si amamos, como Dios es amor, Dios está en nosotros, Dios es el amor con que nos amamos, eso es todo. Por tanto, aquello que esperamos, ya empieza a crecer dentro de nosotros. Y por eso, he dicho que cuando uno llega a la eternidad, no empieza la eternidad, eclosiona, estalla la eternidad. Pero, sucede que como Dios es amor, todo aquello que haces en amor o por amor, es Dios creciendo dentro de ti. Nos damos cuenta de lo hermoso que es, y esto es lo que enseña y lo que practicamos al reunirnos en iglesia. Y si no lo practicamos, es inútil, como diría San Pablo, insisto, en términos secuenciales, el martirio, repartir bienes a los pobres, predicar a Cristo, es inútil si no se ama. ¿Por qué? Porque sólo hay una dimensión del hombre, y es que él es imagen de Dios, y Dios es amor. Así, por tanto, el hombre está creciendo hacia la eternidad, o la eternidad crece en él en la medida en que ama. Y por eso la eternidad, si crece en la medida en que uno ama, no empieza cuando morimos. Tú ahora estás aquí aguantando una conferencia, pues amando, amando a tus compañeros, a tu vecino, amando teóricamente a todo quien sea. Ese amor está acercando en ti ya la eternidad. Si escuchas bien, oirás las pisadas de la eternidad dentro de ti, encaramándose por tu sangre. Ya, ahora mismo, si tú vas a tu casa ahora, y en tu casa procuras dar la sorpresa de poner una cara más simpática que la que sueles poner, y lo haces por amor, el reino de Dios está creciendo ya, acercada, asomada a la eternidad. Y tú sales de aquí con un propósito diciendo, bueno, pues ya que la política va mal, yo procuraré cada día hacer un poco de presión a Dios para que la política vaya mejor. Ahora mismo ya la eternidad está entrando en la política. ¿Qué más quisieran los políticos que les ayudáramos así? Es que si les ayudáramos, acertarían más, lo cual es muy fácil, pero acertarían más de lo que están acertando, evidentemente. Y así sucesivamente. La eternidad está entretada dentro de nosotros. Y por esto dice San Pablo, que como ves, está siendo citado hoy toda la tarde, no sabéis que los que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo hemos sido bautizados. Es decir, estamos en la parte de allá de la muerte. Hemos pasado por la muerte. Es decir, estamos en territorio de eternidad y de resurrección. Los cristianos, uno se pregunta, y cuando tú vas por la calle y topas con un cristiano, le miras la cara y dices, este está ya en la otra parte, en la resurrección. Se le ve en la cara. ¿Dónde? Pues debería verse. Debería verse. Dice Tertuliano, que los paganos del tercer siglo se lo notaban a los cristianos. Y justamente por una expresión, mirad cómo se ama. Sí, sí, los cristianos son amorosos. Se saben amar. Y se nota que se saben amar. ¿Tú distingues un cristiano de otro? No. No es culpa de tus ojos, es culpa del cristiano. Culpa del cristiano. El cristiano debe conocerse. Y así como la simpatía, la sonrisa, endulzan la cara, la gente simpática, tiene la cara agradable aun cuando no ríe. Los sonrientes sonríen aun cuando no sonríen. Los que saben amar, aun cuando no se les ve que aman, se nota que aman. Tienen la fisonomía de otra manera. ¿No lo habéis visto? La fea cara de Juan XXIII. Era fea. Sí, pero con que te acercaras, si te pasabas un poco, veías las aguas de la eternidad en la otra parte. Las auroras de la eternidad se encaramaban por toda aquella cara. Amaba a Juan XXIII. Y se murió de tanto amor. Amaba. Eso es el tener del cristiano. Para eso estamos en la iglesia. Para eso nos reunimos y nos congregamos en el amor de Jesús. No en el dinero de Jesús, precisamente. En el amor de Cristo nos hemos congregado. Pues si cada vez que nos reunimos y nos recordamos, que también estamos reunidos en el recuerdo, nos amáramos de verdad, y cada uno abriera, a veces con esfuerzo, que cuesta mucho, la puerta de su ser al vecino, a sus familiares los primeros, y a los demás que lleguen cualquier día, el amor va creciendo por nosotros, endulza las facciones, y llegará un día en que se notará la presencia de un cristiano. Y debe notarse. Y si uno quisiera ser un poco donatista, dejemos la palabra, diría, vamos a ver, ¿tú cuántas misas llevas oídas en tu vida? Y uno se asustaría, pues yo lo que coloco es por las 40.000. Y mira yo, no se te nota. No, no. No, no, eso no es inútil. Si da risa, pero no es. Oír una misa no es nunca inútil. Si es útil, no es inútil. No es inútil. Si llevas 40.000, debería notarse. A un poeta no se le nota que el poeta tiene el hablar. Si le sale solo, se le nota. A una persona agradable de trato, no se le nota. Si va a saludarle, se le nota. Y a los que llevan 50.000 visas, no se le nota. Algo falla. Algo falla. Y si en vez de ser 50.000 visas, son 50.000 comuniones. No hablemos del tema. Es curioso, ¿verdad? Es curioso. Uno piensa al revés. El que llevara en el estómago ya 50.000 aspirinas, tendría una llaga con un colchón. No, no. Se le notaría. Tenía cara de aspirina. Sí, sí. Anda. Y con 50.000 aspirinas lo notas. Y con 50.000 comuniones no se te nota. ¿Qué está pasando? Y más todavía. Y ya termino. Y cuando se habla del mal del mundo, que está de moda hablar de la corrupción, todos añadimos, venga, añadir mal, añadir mal, se nota el cristiano. En qué por encima se dice, bueno, sí, yo está muy mal. No se arreglará. Y además, tenemos el remedio. Esto lo tenemos. Lo tenemos. Se nota que está presente el cristiano. Se le notará de qué está haciendo un cristiano. ¿Qué es entonces ser cristiano? Si no tenemos cuidado, queridos amigos y hermanos, ser cristiano es sencillamente pertenecer al partido. Sí, es un partido más. Estamos matriculados por el bautismo, obedecemos unas consignas que nos da el partido, nos atenemos a unos comportamientos que imponen el partido, ya está. Esta es la iglesia. Si en la iglesia lo que corre y aumenta en nosotros no es la santidad, somos un partido. Y la santidad, el santo es Dios. Calos es el único. El santo es Dios. Y cuando Dios se mete en un alma, se mete como santo. Y como es activo, Santo Tomás decía que Dios no tiene ninguna pasividad, no tiene más herida. Es pura actividad. Nosotros tenemos activo y pasivo, como en las cuentas. Activo y pasivo. Dios es pura actividad. De forma que si Dios entra dentro de ti, se pone en marcha inmediatamente y no para. Y va ocupando territorio. Y como Dios es santo, pues va ocupando el santo cada vez. ¿Vos quieres con el amor? Como Dios es amor, si le metes dentro, se pone en marcha inmediatamente. Va ocupando zonas. Sótanos. Hubo bregueces que tienes por ahí dentro. Situaciones raras. Las va ocupando. El amor se las come. Y las hace. Piernas amorosas. Se nota al final. Así que deberíamos tener un mundo donde los cristianos se notaran. Bastaría uno solo. Uno solo. Tenemos santos en el mundo. La madre Teresa se nota. Y no solamente se nota donde está, es que se nota donde no está. Esto se llama la comunión de los santos. Ahí llega la acción incluso de los santos. O de los santos, mejor todavía. Lo que pasa es que no somos conscientes de la inmensa fuerza del océano que llevamos dentro. Y tenemos puestas las compuertas. Con que abriéramos un poco, nada más que el agujero del gato, de la gatera de la compuerta, y saliera agua por nosotros, las aguas eternas que llevamos ya dentro en marcha, contaminadas, purificarían el mundo entero ahora mismo. ¿Cómo se notaría que somos cristianos? Síntesis pues de esta primera reflexión para que mañana entremos en el tema de las prácticas de la Iglesia, que no es un tema que debiera tocarse con urgencia, pero sí su contenido y significado. Sí que es urgente que lo recuperemos. Muchos cristianos no practican. No me toca predicar a ellos, si no practican seguramente no está muy cerca de ellos. Pero sí muchos cristianos practican. Y ese es un problema. ¿Qué practican? ¿Qué practican? San Pablo dice, morir mártir no salva a nadie. Se han dado cuenta. ¿Predicar a Cristo? ¿Tú has pensado, de vez que le has hablado a tus hijos y a tus nietos de Cristo? Venga hijo mío, no podías ir a misa por lo breve. ¿Eh? Predicar. Predicar a Cristo en todas las lenguas del mundo no sirve de nada. Dice San Pablo. No llamen a Torquemadre, que no hace falta. San Pablo. Repartir todos los bienes a los pobres. A lo mejor tú estás dando limosna, de vez en cuando, y ahora en cuaresma es bueno, o a la parroquia, o a los pobres que encuentras, no a todos porque te quedarías de lado, pero vas dando tus limosnas. Generosamente, San Pablo dice, dar limosna a un pobre no sirve de nada. No entenderemos de una vez. ¿Qué es lo que sirve? Amar. Dar limosna con amor. Sí, pero dar limosna, si no amo, no sirve de nada. Predicar a Cristo, a tantos nietos, no sirve de nada. Repartir los bienes a los pobres, no sirve de nada. Ir a misa los domingos, no sirve de nada. Si no vas por amor. Si no vas por amor. Y el cristiano a veces está tentado de sustituir el amor, como el amor compromete, que es serio el amor, claro. Es el cogollo del ser. El amor compromete, y además no tiene vacaciones, porque uno podría decir, pues yo amo media hora cada día. Y alguien lo diría. De eso tampoco se trata. Se puede hacer el amor sin amar. Que otra barbaridad. Que otra barbaridad. Pero se puede, supongo. Se puede hacer el amor sin amar. Pero uno se pregunta, entonces, ¿cómo vemos las cosas en su sitio? Entonces tú vas por la vida durante el día, y si el amor fuera, pues algo, una práctica sin más, dirías, oye, yo hago, yo amo media hora cada día. Que no se me pida más. Sería feliz, ¿verdad? Yo amo 23 horas y media cada día. Es bastante. Yo amo nueve meses al año como los estudiantes, y luego tengo vacaciones en tres meses. El amor no tiene vacaciones. Hagas lo que hagas al ser amor. Cocinas al ser con amor. Si no, no sirve. Alimenta, pero no sirve. No, no sirve. Barres la casa al ser con amor. Si no, no sirve para la eternidad. Es decir, no eres el punto donde lo eterno y lo temporal se juntan. No sucede nada. Barres la casa y queda limpia, pero no ha pasado nada de dimensión eterna, que es la tuya. Fíjate. Tú comes, pero pues si comes sin amor, no pasa nada. Te alimentas, pero no sucede nada en la dimensión tuya, ¿verdad? Nos damos cuenta de la cantidad de cosas inútiles y digo que los cristianos tendemos la tendencia como amor no tiene vacaciones. Amar es amar constantemente y siempre. Lo queremos sustituir. Y decimos, bueno, y si en vez de amar yo le doy mil pesetas a cada pobre que encuentre, es mucho, no suple. Y si yo en vez de amar voy a misa los domingos, no suple, lo ha dicho San Pablo. Y si yo en vez de amar al final me dejo matar por los comunistas, no sirve. ¿Ves? Lo fácil es cumplir. Cuando dices, yo he ido a misa los domingos, ahora ya, hasta el domingo que viene. Esto es fácil. Yo comulgo una vez cada día y una vez comulgado que no me moleste nadie. Esto es fácil. Y ahí está la tentación. Sustituir el amor que no tiene vacaciones por hechos que son puntuales y una vez hechos nos dejan tranquilos. Nada nos puede dejar tranquilos, queridos hermanos, en la iglesia a la cual pertenecemos, sino el hecho de amar. Y de amar a los amigos y a los enemigos. Oportuna e inoportunamente. Siempre. Como veremos mañana, además, a través de los sacramentos, amar es darse. Darse. No esa pantomima de amor, esta careta del amor que estamos usando hoy cuando hablamos de amar y amar es aprovecharse. Uno ama a otro y se lo apropia. Esto no es amar. Esto es egoísmo. Amar es darse. Y darse incansablemente como la luz, como el Padre del Cielo que hace llover como hoy sobre justos y pecadores. Igual. Se da. Y no mira a quién. Incansablemente. Interminablemente. Sin pedir nada a cambio. Sin recompensa de ninguna clase. Amar. Ser generoso. Es tan radical y tan humano amar, queridos amigos, que si empezáramos nosotros mismos ahora a amarnos de verdad y de forma definitiva el mundo ahora mismo y aquí ya ha cambiado. Porque no hay fuerza que mueva el mundo con la fuerza definitiva del amor que es Dios mismo y que saque el punto como he dicho en el cual lo que tenemos y lo que esperamos se juntan y en el cual lo que esperamos empieza a ser presente ya en esta vida. Los agradezco la atención y espero que como reflexión nos valga para la cuaresma que es una penitencia la de hoy ya está hecha claramente ustedes muy bien hecha como penitencia y sobre todo como penitencia que es conversión de vida y preguntarnos sobre todo aquello que hacemos aún lo más santo aún lo más santo puede ser hecho inútilmente si no amamos Dios es amor y Dios habita en nosotros hasta mañana gracias